bienvenidos nuevo al canal si es el primer vídeo que estás viendo lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas de machine learning tratando de explicar algo que quizás parezca muy difícil de entrada de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar lo que vamos a estar hablando hoy es básicamente de todo lo que es la ingeniería de proms y cuál es el estado del arte al día de hoy así que vamos a estar viendo una guía para comenzar y luego vamos a estar discutiendo unos siete papers que salieron en las últimas semanas y meses así que primero que nada vamos a arrancar con qué es una pro no y la pronto es la forma o el digamos que son es el pedido que le estamos haciendo a un modelo cuando estamos conversando con ese modelo en este caso acá les estoy mostrando dali 3 que su modelo de generación de imágenes dentro de la suite de open ai y lo que estoy haciendo acá es le estoy diciendo mira dali me puedes generar cuatro imágenes que muestran a un pequeño robot contra un grupo de robots más grandes en la forma de david y goliath quiero que uses este tipo de estilo y quiero que lo hagas con orientación landscape no quiero que los robots sean de distintas sedas etcétera no y me genera estas imágenes que son las que usé para hacer los thumbnails de youtube no pero cuando nos metemos en la imagen en sí van a ver que la pon que tengo acá a la derecha en realidad es distinta a lo que yo le escribí no está diciéndome por ejemplo que dice all fashion gears no y un diseño simplístico esto no es lo que yo escribí pero esto gpt4 lo que está haciendo es básicamente tomando mi prom sacando los conceptos semánticamente únicos que yo quiero decir acá por ejemplo estoy diciendo steampunk retrofuturista y después utiliza estas cosas para generarme una nueva prompt que tenga objetos o instrucciones que yo no le había dado entonces nos está mejorando la prom que nosotros hicimos este tipo de cosas es lo que vamos a estar viendo en estos papers así que primero que nada vamos a ver un poquito esta guía que tenemos acá es bastante buena la verdad de jaime face es una guía de prompting no prompting de nuevo ingeniería de prom es lo que tenemos todos los links que ven acá que es este más todos los papers van a estar en la descripción del canal así que lo pueden ver ustedes con más tiempo ahora yo voy a ir un poquito rápido para tratar de cubrir todo pero ustedes con tiempo fíjense cada una de estas cosas entonces lo que yo quería decir acá era más que nada es larguísima la guía está muy buena quería decir que tenemos dos dos tipos de arquitectura en general para estos modelos de lenguaje actualmente no tenemos los que son decoder y los que son encoder decoder si agarramos los que son encoder decoder bueno estos típicamente se usan en tareas generativas donde la generación el output depende muchísimo del input no por ejemplo en traducción y resúmenes que significa esto quiere decir que yo agarro y le paso una prompt y le digo me lo traducís al francés esto que te voy a pasar y le paso un pedazo gigante de input no que es un artículo por ejemplo entonces este modelo cuando le digamos traducirme lo siguiente al francés nos va a tomar esa input y eso es lo que va a traducir al francés en cambio un modelo decoder por ejemplo podríamos decirle hola soy un modelo de lenguaje y quiero que me generes el resto una historia por ejemplo hola cómo estás es un modelo conversacional por ejemplo o los modelos de generación de código donde podemos empezar a comenzar a escribir código y después nos escribe el resto entonces no depende tanto de lo que es el input como es el caso de este tipo de modelos porque es importante porque dependiendo de el modelo con el que estamos hablando la forma en la que en la que hacemos la prompt va a variar no entonces acá pueden ver que tenemos en general dos tipos de modelos unos base y otros que son ajustados tienen un ajuste fino sobre instrucciones o sobre modelos conversacionales y básicamente lo que estamos diciendo acá es fíjense la prompt en este caso que le estamos diciendo es clasifica el texto en neutral negativo o positivo el texto esta película es definitivamente una de mis películas favoritas la interacción entre personajes que son bueno fuerte moralmente bla 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 es la verdad que está muy buena la vista etcétera y sentimiento dos puntos etcétera ahora acuérdense que lo que está queriendo hacer el modelo es predecir el próximo token la próxima palabra entonces dado este tipo de prompt el modelo en este caso quiere completar esta oración y lo completa diciendo la clasificación o la clase dentro de estas tres opciones neutral negativo y positivo en este caso nos va a decir que esto es positivo por ejemplo esto es clasificación de texto es la tarea que queremos realizar pero por ejemplo si queremos hacer detección de entidades en este caso por ejemplo la prompt sería devolveme una lista de entidades dentro del próximo texto no entonces el texto es este los warriors del golden state world son un equipo de de básquet profesional bla 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 y name entities bueno y acá lo que va a decir es básicamente va a encontrar por ejemplo este es un nombre propio esto es una es una como se llama es un país esto es un eso es un deporte etcétera detecta entidades tenemos lo mismo para traducción lo mismo para resúmenes de texto para preguntas y respuestas etcétera no y finalmente para razonamiento y acá es donde me voy a estar metiendo para el resto de los papers lo que están mostrándonos acá es que hay una técnica que se llama cadena de pensamiento básicamente lo que estamos diciendo es que si queremos que resuelva un problema en por ejemplo le decimos 5 más 2 no 7 la respuesta podría ser simplemente decir 7 pero eso tiende a que los modelos se equivoque ahora si nosotros le decimos quiero que pienses paso a paso cómo resolver este problema no va a ser quizás 1 más 1 2 1 más 2 etcétera hasta que llega a 5 más 2 7 5 más 2 espacio y ahí nos dice bueno base a todo lo que leí antes yo creo que va a ser 7 y en general nos da mejores resultados igual ahora vamos a ver un poquito acá nos empieza a decir las mejores prácticas para lo que es la ingeniería de prompt lo que quiero hacer acá es voy a parar esto se lo recomiendo para empezar está bastante bueno en una página se llama prompting la verdad está excelente esta página y acá a la izquierda lo que tenemos son las técnicas no y me gustará ver un par como para setear la escena de lo que vamos a estar hablando no primera técnica que vemos es 0 shot prompting en este caso es cuando nosotros simplemente le decimos lo que queremos que haga no clasificada el texto en neutral negativo positivo le decimos el texto creo que las vacaciones están bien y queremos que nos diga el sentimiento no pero no le dimos nada más que esto simplemente le decimos lo que quiera no otra cosa es cuando hacemos el lo que se llama youtube prompting en este caso le estamos dando ejemplos antes al modelo y después le hacemos una pregunta acá por ejemplo no le decimos la prompting this is awesome bueno esto es nativo this is bad positivo cuando para positivo etcétera entonces cuando le damos cuando le damos esto ya nos dice un auto no en este caso bueno acá están justo hicieron lo contrario hicieron random las las clases las hicieron random pero pero pueden ver acá no que estamos diciendo positivo esto está muy bueno esto está muy malo negativo esa película estuvo buenísima positivo y película más mala negativo no o sea indistintamente de cómo pongamos las el orden de las cosas no nos afecta esto pero bueno básicamente lo que está pasando acá es que nosotros le damos un par de ejemplos y usa esos ejemplos para informar su predicción futura sobre un nuevo ejemplo acá tenemos lo que se llama cadena de pensamiento que es esta idea que habíamos dicho no si si decimos en este caso por ejemplo la cafetería tiene 23 manzanas y usaron 20 para el almuerzo y compraron 6 más cuántas manzanas tienen la respuesta 27 al en cambio en este caso le damos un ejemplo acá arriba no en donde dice model input le estamos dando un ejemplo de cómo pensar paso a paso y después les le damos un modelo un problema nuevo y utiliza esa forma de pensar para contestarlo no entonces en este caso pueden ver bueno así que tenían 23 menos 20 le quedan 3 compraron 6 manzanas más entonces tienen 3 más 6 9 la respuesta es 9 correcto ya sé cómo funciona y después tienen otras acá los costados que siguen pareciendo no es el consisten si trios thoughts esto es muy interesante no crea árboles de pensamiento a distinto con esto no iba eligiendo distintos como si fuera casi un árbol de decisiones no entonces van se van van habiendo distintas direcciones no y bueno dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de las cosas es donde nos dice mira yo creo que esta respuesta es la mejor por ejemplo después tenemos lo que se conoce como retirar el documento de generation en este caso esto es cuando lo conectamos esto es el caso más utilizado que tenemos que es básicamente cuando nos vamos a una fuente fidedigna de información que lo que hacemos es para responder una pregunta que nos están haciendo por ejemplo quién fue la primera persona que pisó la luna en vez de traer el conocimiento intrínseco de la del modelo de gpt3 por ejemplo y lo que hacemos es nos vamos a la wikipedia hacemos una búsqueda sacamos un pedazo de la wikipedia y metemos eso como el contexto y decimos quiero que nos contestes en base a esto y eso es lo que estamos estamos haciendo acá entonces reduce muchísimo la capacidad que tienen los modelos de alucinar tenemos obviamente react esto es reason and act esto es en lo que está basado en land chain cuando se creó land chain el año pasado básicamente la persona harrison chase lo que quiso hacer era una implementación no oficial de este de este paper y eso fue lo que terminó siendo land chain no que es una librería de python para utilizar distintos agentes de modelos de lenguaje no pero bueno vimos todo esto ahora vamos a meternos en los papers tenemos siete paper para ver que esto nos va a definir un poquito qué es lo que está pasando en el estado del arte no de todo esto dónde estamos con estas cosas bueno la primera es un paper que hace meta que se llama chain of verification o sea cadena de verificaciones no para reducir las alucinaciones en este caso es interesante no nos dice bueno los modelos de lenguaje están entrenados en una cantidad de texto impresionante y se ha demostrado que mientras más parámetros tenemos la performance por ejemplo como en esto de preguntas y respuestas al libro cerrado crece no y los modelos de lenguaje pueden generar respuestas más actuales no sea más verídicas correcto pero todavía siguen fallando no se todavía pueden fallar particularmente cuando estamos hablando de de hechos que tienen poca representación en la información de entrada con la que se entrenaron tiene sentido si uno dice quién pisó la luna en tal año bueno eso salió tantas veces en la wikipedia que es una es un hecho que se sabe entonces es difícil que alucine con eso pero si hablamos quiénes cuántos goles hizo en méxico en el mundial x por ejemplo y quiénes fueron las personas que hicieron los goles bueno eso la representación es más baja no o sea no se habló tanto de ese hecho entonces lo que sí quería decir acá era que en este caso lo que están diciendo es mira todo lo que es la research nueva que está saliendo del modelo de lenguaje está pasando se está yendo de lo que es la predicción de la próxima palabra y se está enfocando cada vez más en la habilidad de los modelos para razonar no ahora en este caso mejorar la performance en estas tareas de razonamiento puede ser para o sea hay muchos ejemplos que que donde se logran mejoras simplemente generando estos pensamientos internos o cadenas de razonamiento antes de responder y esto es lo que yo quería meter para un hilo conductor de todos los papers que vamos a estar viendo más adelante básicamente lo que estamos diciendo es y esto esto fue algo que comentó andré carpatti que es está trabajando en opnia y era el ex director de ella y de tesla que básicamente si mientras más tokens genera el modelo para pensar en todo lo que está pasando mejores son las los resultados no entonces queremos que el modelo piense en voz alta como bueno nosotros leemos lo que el modelo está pensando mientras que lo va escribiendo y eso es lo que vamos a estar viendo en estas cosas así que muy interesante porque nos estamos acercando un poquito más a la forma en la que los humanos mismos razonamos sobre un problema no entonces en este caso lo que está diciendo este paper es por ejemplo si nosotros nosotros hacemos una prom que diga decime quiénes son los políticos que nacieron en nueva york no y la respuesta que nos da es esta no acá hay algunos políticos que nacieron en nueva york clary clinton donald trump michael bloomberg etcétera no entonces lo que hace el modelo mismo tiempo es planificamos verificaciones donde nació clary clinton donde nació donald trump donde nació michael bloomberg y después ejecutamos verificaciones hillary clinton nació en chicago illinois para la verdad o sea que no es incorrecto ya donald trump nació en queens en nueva york correcto y michael bloomberg nació en boston no incorrecto entonces con esto lo que estamos diciendo es era de la pregunta de la respuesta inicial que me diste la respuesta es falsa no o sea tiene tiene datos que no se pueden verificar y al final decimos acá bueno respuesta final verificada acá tenemos algunos políticos que nacieron en el estado de nueva york a donald trump alexandria ocasio cortez etcétera no entonces una cosa también que me gustaría aclarar que a mí me encanta estos paper es que básicamente acá nadie está modificando los los weights los pesos de los modelos o sea lo que estamos cambiando es simplemente las prompts así que básicamente acá cualquier persona tiene acceso a poder experimentar y generar un resultado es método científico al máximo básicamente generamos una hipótesis la probamos la validamos y la reproducimos exacto no entonces en este caso como es muy económico poder ver estas cosas van a ver que en todos los papers en alguna parte tienen la prompt que podemos copiar y pegar y ver qué resultado nos da para nuestro problema no así que los cuatro pasos que tenemos acá es tenemos la respuesta inicial planificamos las verificaciones ejecutamos las verificaciones y generamos la respuesta final verificada no así que vamos a ver si tenemos acá la imagen hay distintas formas no que dice o sea podemos por ejemplo cuando generamos las verificaciones que hacemos lo generamos todo en la misma prompt o generamos 22 proms distinta no o sea una para verificar el para verificar por ejemplo el girar clínico nació en nueva york o no y eso hacemos otra llamada una api por ejemplo no ahora lo vamos a ver en un ejemplo pero hay distintas formas o lo hacemos todo en la misma prompt y quiero mostrar acá como se ve obviamente esto lo que nos dice es mira los resultados que tenemos son muchísimo más altos en todo lo que es wiki data wiki category etcétera biografías todo lo que es retrieval de información los resultados son mucho más altos lo pueden ver acá pasamos de 0.39 a 0.48 a 0.71.4 en este caso o sea los resultados son altos lo que les quiero mostrar es un poquito los tipos de prompts que estamos usando vemos acá que por ejemplo dice cuál fue la causa primaria de la la guerra México-Estados Unidos y nos da una respuesta verificaciones ejecutamos y después tenemos la la respuesta final acá tenemos los templates de cómo es, estos son las verificaciones y así se van ejecutando las verificaciones lo que les quería mostrar fuera de esto es esto acá, me parece interesante acá estuvieron probando esto con ChatGPT así que esto lo hizo Meta, lo hizo Facebook pero esto lo podemos hacer cualquier persona nosotros podemos inventar nuestro propio método y después si vemos que tiene una está correlacionado con un buen resultado por ejemplo y es reproducible entonces nos inventamos una nueva técnica de ingeniería de prompts en este caso pueden ver cómo le hacen la misma pregunta tenemos la respuesta después le decimos le decimos acá las preguntas, dónde nació Hillary Clinton, dónde nació Michael Bloomberg y una vez que tiene toda esta información podemos hacerle la pregunta de nuevo ¿no? pueden ver las fechas, etcétera o sea, con estas verificaciones va viendo si la respuesta si la información que si la información que está dando es real o no una cosa que tenemos que tomar en cuenta ¿se acuerdan que yo les dije ahí que decía joint? o sea, decían las distintas formas de hacer esta prompt bueno cada vez que estamos preguntando es una prompt nueva o sea que acá lo que estamos haciendo es básicamente si volvemos para atrás y nos paramos en ¿en dónde está? en en esto ¿no? que dice two step bueno, el two step es lo que está pasando ahí en la imagen esa de chat GPT básicamente o sea, lo que estamos diciendo es hacemos una pregunta inicial nos da una info después preguntamos individualmente son llamadas extra por eso es two step y después usamos toda la información de toda la conversación para informar la la decisión final la respuesta final la razón que hacen esto es que si nosotros hiciéramos todo en la misma prompt que se puede hacer o sea, simplemente lo dividimos por partes es posible que el modelo empiece a repetir que acá lo pueden ver ¿no? un disadvantage de usar esto es que como estamos haciéndolo dentro de la misma prompt y no separado entonces esto aumenta la probabilidad de que se genere una repetición ¿no? que es un problema que pasa o sea, ¿qué significa esto? que si nosotros le decimos quienes nacieron en quienes nacieron en Nueva York y nos dice Hillary Clinton y después le preguntamos ¿dónde nació Hillary Clinton? es posible que nos diga Nueva York otra vez porque se está informando por la misma respuesta que está generando ¿no? entonces en ese caso el two step mejora la respuesta así que bueno vimos acá el primer coso ¿no? o sea, decimos chain of verification ¿qué estamos diciendo acá? bueno generaste un output haz preguntas al output a ver si está bueno y pensé un poquito más en voz alta así que tomen eso porque esa es la línea conductora de todos los demás papers el segundo que tenemos es es un paper de Salesforce que salió también hace poco todo esto salió hace muy poquito hace un mes más o menos tenemos de Sparse to Dance ¿no? así que lo que estamos diciendo acá es ¿cómo hacemos para generar resúmenes con GPT-4 que sean mucho más ricos que tengan más información y que sean más cortitos básicamente y lo que lo que generan acá es un prompting que se llama chain of density cadena de densidad y lo que están diciendo acá pueden ver las cadenas los pasos ¿no? que hacen de densidad y pueden ver el número de entidades por tokens ¿no? y lo que está diciendo es mira hicimos una prueba y la verdad que las personas les gusta más los resúmenes que hacemos nosotros ¿y cómo lo hacen? bueno le pagan se agarran 100 artículos de acá hacen ese resumen con esta técnica y después se lo dan a personas que voten y de esa votación encontraron que los resúmenes que generan son bastante buenos y todos los resultados lo metieron también en high in face así que eso está bastante bueno un dato también a mí me parece interesante que todos estos papers o la mayoría son bastante la verdad es un concepto que se explora ¿no? en detalle pero los papers son bastante más cortos que otros así que eso es bastante interesante también son como muy fáciles de reproducir en este caso acá lo que está pasando es esta es la prom lo que tiene a la izquierda ¿no? tenemos un artículo que se lo estamos pasando y después le estamos preguntando acá mira vas a generar un resumen que va a ser incrementalmente más conciso va a tener más entidades y va a ser bueno del artículo que te pasé antes ¿no? repetí los próximos dos pasos cinco veces paso uno quiero que identifiques de uno a tres entidades informativas desde el artículo que están que no están no se encuentran en el resumen que generaste anteriormente y el segundo paso quiero que escribas un nuevo más denso resumen con la misma con la misma longitud o sea la cantidad de entidades clave tiene que aumentar y quiero que le metas también las entidades faltantes ¿qué es una entidad? bueno acá dice que tiene que ser algo que sea relevante a la historia principal específico descriptivo pero no conciso nuevo que no esté en el anterior resumen que sea real que esté presente en el artículo no sea inventado y que esté en cualquier lado encontrado en cualquier parte del artículo y nos pone unas guías unas instrucciones y nos dice bueno empieza a generarlo y acá podemos ver cómo tomamos el primer artículo larguísimo y después nos genera en este caso creo que nos genera 5 palabras o menos 80 palabras no es el resumen es bastante cortito pero podemos ver cómo nos genera 1, 2, 3, etc y ya en el último podemos ver cómo empieza a poner cada vez más instrucciones o sea los resúmenes claro se vuelven mucho más densos tiene un montón de información pero ahora van a ver una parte que es que eso no es siempre positivo hay un número máximo de entidades y tokens que es ideal básicamente acá tenemos la cantidad de tokens que está bastante parecido todo y después la cantidad de entidades de nuevo una entidad es algo que sea relevante específico nuevo faithful y que se encuentre en cualquier parte del artículo acá les quería mostrar un poquito cuáles son los pasos 1, 2, 3 esta es la cantidad de veces que está haciendo el resumen si lo hacemos infinitamente no es que tenemos un mejor resultado porque vamos a tener algo que es muy denso por ejemplo acá en este caso tienen las dos situaciones a la izquierda más denso es preferido por las personas esto es entre el paso 2 y el 3 acá vamos entre el 2 y el 3 pueden ver que los resultados están más o menos por ahí y hay veces donde la gente prefiere algo menos denso porque si tenemos palabras muy específicas que son densas contienen un montón de información pero de última casi que parece una lista de supermercado de acciones en vez de un artículo entonces hay situaciones donde menor densidad también es más positivo y en este caso lo comparan con resúmenes generados por personas así que pueden ver acá dice human summary pueden ver como 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 también las personas eligen eligen esos esos estos resúmenes generados como mejor pero lo que yo quería decir de esto es acá pueden ver como se evalúan esto es interesante porque también para evaluar si algo es bueno o malo se usa mucho GPT-4 la forma en la que se usa es esta se hace una prompt que dice el artículo el resumen y después dice quiero que le des un rating al resumen uno es el peor cinco es el mejor con respecto a una dimensión y la dimensión es esto informativo calidad coherencia atribuible preferencia por sobre todas las cosas así que en base a esto nos genera nos genera básicamente una evaluación así automáticamente pueden hacerlo sobre miles de artículos miles de resúmenes y más o menos le dan unos resultados pero bueno acá lo que estamos viendo es que le estamos pidiendo de nuevo le estamos pidiendo al modelo que piense en voz alta genera un resumen fíjate que onda que resultado te parece que tiene hacete otro nuevo resumen usando lo anterior ponerle cosas nuevas y hacelo un montón de veces pero acá ya pueden ver como el modelo está pensando dentro de la prompt empieza a pensar se generan un montón de tokens para hacer esto si aquí quisiéramos tener una cosa de esto porque acá es carísimo si lo pensamos cuando nos vamos al OpenAI pricing van a ver que acá lo que tenemos es esto se paga por mil tokens entonces si tenemos esto miren lo que es esta input más el artículo larguísimo serán tres mil tokens así que esto ya nos sale diez centavos de dólar simplemente mandárselo simplemente mandárselo ya nos sale diez centavos de dólares y el output sale el doble entonces si nos vamos acá el output fíjense que son cinco resúmenes es larguísimo y después recién nos dará la respuesta final entonces quizás sean otros mil tokens entonces acá quiere decir que tenemos seis centavos por mil tokens así que tenemos nueve más seis tenemos quince centavos que nos sale simplemente hacerle una sola pregunta a OpenAI hacemos un resumen de artículo X entonces para qué nos gustaría tener esto bueno para bajar el precio de lo que nos sale ese API call básicamente lo que hacemos es podemos utilizar esto para generar un dataset que es lo que hicieron acá porque lo están diciendo hicimos un dataset de todas estas cosas cinco mil resúmenes no anotados quinientos resúmenes anotados y lo metimos todo en Hime Face entonces para qué es eso porque eso sirve un montón para hacerle un ajuste fino de un modelo abierto sobre esto y poder por ejemplo tener un modelo que no tenga la necesidad de hacer estos cinco resúmenes sino que ya más o menos sepa cómo hacerlo entonces cuando le damos el input que en este caso sería simplemente el artículo nos da el resumen final entonces en ese caso le bajamos el costo a esto en vez de tres mil tokens quizás sea solo mil tokens y la respuesta en vez de mil sean quinientos por ejemplo así que bueno pasamos de de lo que es Chain of Density Chain of Verification y ahora nos vamos a ver nos vamos a meter en una serie de papers que está haciendo DeepMind que son bastante zarpados la verdad están buenos y voy a acelerar un poquito para que no se nos haga súper largo esto este es uno que se llama grandes modelos de lenguaje como optimizadores acá básicamente lo que están queriendo ver es una técnica que se llama Opro básicamente agarran tres problemas ¿no? el primer problema es una regresión lineal muy simple lo que están diciendo es podemos dentro de la prompt o como el modelo está contestando la prompt podemos hacer un algoritmo que solucione una regresión lineal ese es el primer paso el segundo es podemos solucionar el problema de el Travelling Salesman y una vez que ya resolvimos estos dos podemos hacer una optimización de una prompt donde el objetivo sea encontrar instrucciones que maximicen la precisión de la tarea acá ya nos empezamos a meter en lo que es automatizar este proceso de encontrar la prompt ideal porque el problema ¿cuál es? que todo esto es muy manual una persona se sentó y lo empezó a cranear pero si queremos hacerlo automatizado ¿cómo hacemos? ahora van a haber un montón de papers que empiezan a ver eso lo que están haciendo acá es generar este framework que hacen lo que es una meta prompt le ponen un par de solución y un puntaje y después la descripción de una tarea entonces lo que tenemos acá es un problema que está definido acá en la descripción y después tenemos el resultado que tuvo esa solución que planteamos o sea está el problema tenemos una solución planteada y después si la solución es correcta o no tenemos un puntaje eso lo metemos dentro del modelo de lenguaje que nos genera estas soluciones tenemos una función objetivo que evalúa estas soluciones y nos da unos resultados estos resultados después se meten en acá en el par solución resultado tenemos solución acá y tenemos resultado acá ahora vamos a ver un poco qué significa está muy bueno el paper solucionan acá pueden ver cómo solucionan lo de la regresión lineal acá pueden ver cómo solucionan el tema del traveling salesman y después se meten acá en la parte que es lo que queremos ver acá tenemos fíjense tenemos algunos textos al lado de su puntaje correspondiente estos textos están ordenados de forma ascendente basados en sus puntajes donde un puntaje más alto indica una mejor calidad texto vamos a resolverlo texto resolvamos el problema y un puntaje 63 61 y acá más instrucciones acuérdense de esto texto let's figure out bueno ahora el segundo es los próximos ejemplos nos muestran cómo aplicar tu texto reemplaza ins que tenemos acá de instrucción en cada input con tu texto qué es el texto esto es el texto después lee tu input y danos un output vamos a decir que tu output está equivocado si tu output es diferente del output que ya teníamos que sería el ground truth y decimos que tu output es correcto si son lo mismo entonces cuál es el input bueno esto es un problema de razonamiento Alana Beatriz y Queen están preparándose para el próximo año escolar y le dan algunos libros a los padres Alana tiene 20 libros más que Beatriz Queen tiene un quinto veces más libros que Alana si Alana tiene 30 libros cuántos libros tiene los otros tres y acá tenemos la inst bueno en inst es donde le ponemos esto let's solve the problem o figure out y tenemos un output y acá vamos a tener más ejemplos ahora lo que nos está diciendo es escríbete un nuevo texto un nuevo texto que sea diferente de los viejos y que tenga un puntaje lo más alto posible escribe el texto en brackets bueno qué es lo que está pasando acá lo que está pasando es que nos toma esto como ejemplo y empieza a inventarse formas nuevas de hacer esta pregunta de agregar este inst que tenemos acá se los inventa y dentro de ese invento que hace vamos a ver si tenemos el puntaje encuentra que lo que le da mejor resultado es esta prompt esta instrucción que se llama tomate un tomate un respiro y trabajar en este problema paso a paso esto le da una precisión de 80.2 contra el resto podemos verlo acá dice break this down un poquito de aritmética y una aproximación lógica nos va a ayudar a llegar rápidamente a la solución del problema etcétera y si tenemos lo básico que es la cadena de pensamiento lo tenemos acá vamos a trabajar en este problema paso a paso esto es cadena de pensamiento entonces básicamente lo que hizo este framework que inventó DeepMind es que el modelo genere sus propias prompts y en base a eso encontró estas así que bueno se los dejo acá y me muevo para el próximo que es prompt reader y acá empezamos a ver que se toman ideas de este último paper también porque ¿cuál es el problema que tenemos acá? que esto está muy relacionado a problemas de razonamiento de matemática pero es muy difícil exportar esto a otros dominios por ejemplo lo que sería salud o lo que podría ser física o química etcétera entonces necesitamos tener la habilidad de irnos a distintos dominios y eso es lo que estamos viendo con este modelo y ahora vamos a ver si podemos ver acá lo que está diciendo acá es vamos a tener una forma de pensar thinking style vamos a pensar esto paso a paso después vamos a tener lo que sería un factor como de mutación de la prompt que es lo que nos dice mutation prompts nos dice cambia esta instrucción y hazla un poquito más divertida y después tenemos la descripción del problema que va a estar referida a un en este caso a un benchmark a una competencia estos gsm 8k son problemas matemáticos pero después tenemos otro tipo de problema entonces tendremos instrucción solucionar el problema matemático y una mutación de esa instrucción después es lo que tenemos acá entonces fíjense que la primera oración que tenemos acá pensemos esto paso a paso acá nos está diciendo hacete una respuesta sistemática que te haga parecer bastante inteligente y podemos ver cómo nos empieza a hacer esto bueno si ven acá a ver están también las prompts abajo de todo no me voy a poner a ver todo pero pueden ver acá le estamos metiendo en la generación de prompts le metimos esta prompt de mutación acá hay una lista pero también hay otra forma que se genera automáticamente a ver si tenemos el gráfico por acá este paper sí ya no es tan cortito este ya es largo ¿no? pero acá tienen la lista de prompts de mutación ¿no? entonces lo que estamos haciendo de nuevo estamos haciendo una concatenación de un montón de cosas para generar estas variaciones nuevas acá tenemos el index ¿no? y la prompt modificame la siguiente instrucción de forma creativa dando algún tipo de consejo sobre cómo solucionarlo cambia esta instrucción para hacerla más divertida pensa bien afuera de la caja ¿no? etcétera y así empiezan a generar variaciones ¿no? y tenemos también tenemos de mutación y también tenemos formas de pensar esto serían cómo queremos setear la escena para pensar sobre cómo solucionar un problema ¿no? ahí tenemos los thinking style de nuevo estas son formas y acá tenemos un poquito la idea de cómo es ¿no? la instrucción era break the question resolvelo o sea rompe la pregunta y resolvelo paso a paso acá hay algunos tips lee de forma cuidadosa qué está haciendo qué te están pidiendo que hagas qué información se te da entiende etcétera y después acá empieza a decirnos un poquito cómo cómo es que lo tenemos que resolver bueno les dejo el paper de esto me gustaría también pasarle mostrarle otras cosas y vimos la línea de pensamiento que estábamos hablando era estos modelos empiezan a un poquito se acerca a cómo pensamos los humanos ¿no? o sea quieren poner su forma de pensarlo visibilizarlo y mientras más se visibiliza se visibiliza mejores son las respuestas son más factuales y son menos alucinadas en este caso lo que está haciendo este paper también de DeepMind es que nos dice los modelos de lenguaje pueden aprender reglas y en este caso lo que están presentando es un paper que se llama hipótesis a teorías ¿no? y tiene dos etapas ¿no? una es de inducción y otra es de deducción en la etapa de inducción el modelo de lenguaje primero se le pregunta que genere y verifique reglas sobre un número de ejemplos de entrenamiento reglas que aparecen y lo llevan digamos a las respuestas correctas sí de una de una librería de reglas en la parte de deducción lo que hacemos es que se utilicen estas reglas para hacer algún tipo de razonamiento y responder estas preguntas de evaluación y esto suena ahí medio raro pero una vez que lo ves en la imagen está bastante más claro a ver si lo tenemos acá eh dónde estamos a ver a ver si lo si lo encontramos eh tenemos bueno vamos a ir para arriba arriba de todo acá vamos a tenerlo de esto ¿no? lo que queremos es un poquito acá o sea queremos empezar a aplicar el proceso de eh pasos lógicos para traer conclusiones de la información Sócrates es un hombre todos los hombres son mortales entonces Sócrates es mortal ¿no? y acá explica un poco el razonamiento deductivo inductivo etcétera pero lo que queríamos mostrarle era esto acá seteamos reglas ¿no? acá tenemos a la instrucción genera reglas y las verifica en el en la parte de entrenamiento y después las 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 utilizamos en la parte de deducción y a ver si tenemos un ejemplo bueno de esto yo lo que quiero encontrar es la prompt que nos diga no la estoy no la estoy encontrando creo que nos muestre la prompt acá a ver si la podemos encontrar esta bueno acá pueden ver tenemos un increíble ¿no? empiezan nos está en este caso está un poquito más exagerado ¿no? pero aprende aprende todas estas relaciones ¿no? ¿de dónde? del dataset de entrenamiento aprende todas estas reglas y después aplica estas reglas más adelante o sea acá si realmente está utilizando todo lo que eh todo lo que aprendió en el en el benchmark de evaluación acá bueno este la verdad que no es tan gráfico como lo acá upper si acá tenemos o sea el de arriba el de arriba es chain of thought y el de abajo es chain of thought con hipótesis a teorías que es esto no es lo que tenemos acá las relaciones en el path de son madre madre hijo sister bueno esto es un poquito se me hace un poquito más complicada de entender como como generan estas relaciones bueno este es otro paper más salió más o menos al mismo tiempo todo esto está saliendo en las últimas dos semanas este sí resultaba más más interesante fácil acá tenemos una una cadena de pensamiento a la izquierda se llama take step back evocando el razonamiento vía la abstracción en modelo de lenguaje acá lo que está tomando es tenemos el ejemplo de cadena de pensamiento a la izquierda un problema de física lo que estamos haciendo y lo que dice el step back es queremos ir a first principles entonces lo que está haciendo es directamente si le están haciendo un problema de física le hace la pregunta ¿cuáles son los principios de física detrás de esta pregunta? entonces el primer paso es se abstrae y empieza a decir bueno lo que sucede con la presión P de un gas ideal si la temperatura es incrementada por un factor de 2 y el volumen es incrementado por un factor de 8 esa sería la 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 pregunta original creo que es ¿no? acá podemos ver está la respuesta nos dice un factor de disminuye por un factor de 16 está incorrecta y acá lo que nos está diciendo es bueno tenemos primero step back cuállos tenemos abstracción ¿cuáles son los principios físicos? la respuesta ¿no? se vuelve a la a la base la ley de los de los gases ideales es PbNRT donde P es la presión veta etc y después se utiliza estas dos cosas la abstracción y el razonamiento para generar la respuesta final que en este caso está bien podemos ver que la presión ha disminuido por un factor de 4 acá decíamos que era un factor de 16 ¿no? acá tenemos lo mismo Estela Leopold fue a la universidad de Wisconsin Madison entre 1954 y noviembre de 1954 acá ¿cuál fue la historia de la historia educativa de Estela Leopold? primero hacemos una abstracción y después razonamos tiene un bachelor en en botánica en la universidad de Wisconsin 1948 51-55 etc y el razonamiento entonces dice estaba enrolada en un programa de doctorado en botánica en Yale del 51-55 en Yale eso es correcto esto está todo mal entonces podemos ver acá los dos pasos de abstracción y razonamiento de nuevo no me quiero detener mucho porque son estos ya son papers más largos que hace DeepMind y tenemos distintas cosas y todo va cambiando básicamente el hilo conductor de todo esto es que los modelos empiezan a pensar un poquito más parecidos a nosotros ¿no? se detienen tratan de pensar en la respuesta dicen la puedo verificar puedo hacer preguntas de lógica sobre por qué esto se comporta de esta forma y no de otra puedo sacar información de otros lados del entorno del contexto que me ayuden a tomar la decisión correcta y después finalmente si todo esto que estamos hablando es algo que tiene que hacer un humano o sea tiene que diseñar la prompt un humano o se puede hacer automáticamente así que fuera de eso les muestro rápido acá los resultados que nos da esto pueden ver acá estamos altísimos en lo que son los resultados de problemas de física y de química 73% GPT-4 tiene 70 así que pueden ver que el modelo pasó de 66 o sea de perder contra GPT-4 a ganarle GPT-4 por lo menos en este tipo de pensamientos PDB es take a deep breath así que este paper ya le está ganando a este paper ¿no? que salió unas semanas después o sea un par de semanas después agarraron esto hicieron este otro y lo mejoraron ¿no? ¿de cuánto? de 65 a 73 para resolución de este tipo de problemas de física por ejemplo finalmente les quería mostrar este último que se llama Prompt Aging que es bueno acá empiezan a hacer lo que es la cómo generar estos prompts automáticos ¿no? que esto también lo hace lo que es el prompt Breeder este paper de DeepMind también está haciendo esta generación automática de prompts así que estamos parecidos y acá pueden ver 25 de octubre o sea que estos son muy muy recientes estos papers acá lo que nos está diciendo ¿cuál es el problema? prompts que sean específicas a una tarea y altamente eficientes eficaces digamos dependen dependen muchísimo de expertos para que puedan meter información del dominio e instrucciones muy detalladas en estos modelos de lenguaje es difícil así que automatizar esta generación es bastante complejo todavía se mantiene elusivo dicen acá así que nos da un poquito una introducción nos cuenta varias estas cosas y nos da esta resolución que tienen que me pareció muy interesante pues acá tenemos un input que es de una tarea en el campo de la biomedicina y tenemos tenemos acá bueno tenemos una vinculación muy cercana entre la deficiencia de C2 del gen C2 y los genes bueno acá B18 etc ordinariamente la prompt que tiene el usuario es sacame la enfermedad o la condición de elaboración si alguna está mencionada ¿no? entonces lo que lo que decimos es que queremos generar esta expert level prompt ¿no? y queremos que tome todas estas cosas la descripción de la tarea conocimiento del dominio una guía para la resolución manejo de excepciones y que maneje el output que se genera ¿no? el formato del output en este caso pueden ver como lo escribe ¿no? como con brackets etc entidad 1 entidad 2 y así tenemos una un output mejor hay un ejemplo que quería usar me parecía muy bueno que pueden ver cómo empieza tenemos la prompt actual que es esta por favor determina si una oración está vinculada o correlaciona con la siguiente ¿no? determina la siguiente William aprende que etc ¿no? entonces acá tenemos una clase y una predicción que nos hace el cos en este caso está incorrecto la clase era que no estaban vinculadas y la predicción dice que están vinculadas ¿no? entonces ese es el primer paso traeme los errores del modelo base el paso 2 es generarme un feedback para esos errores entonces nos está diciendo queremos que generes que hagas un resumen de los errores y sugieras mejoras y acá nos empieza a decir cuál es el tipo de mejora que queremos y después quiero que actualices la prompt inicial esta y lo hacemos acá tenemos ya una meta prompt 2 ¿no? utiliza el feedback que te acaban de dar del error y quiero que me des una mejor prompt ¿no? y acá empieza a comparar las oraciones provistas y tomar en cuenta las subjetividades en el contexto etc y ahí empezar bueno resolver la prompt ¿no? entonces esta por favor determina si una oración está vinculada o supone la próxima está en tail le dice no, no la prompt que tenés que usar es esta y ahí mejora ¿no? el resultado un ejemplo acá donde pueden ver cómo a través de los pasos y obviamente claramente los resultados son mejores no en todo lo pueden ver acá hours pueden ver que le gana absolutamente todo básicamente con gpt3 gpt4 pam2 etc le gana absolutamente todo o sea los resultados que tiene el prompt agent es mejorado y acá pueden ver cómo por ejemplo la prompt original es esta la generada por el humano ¿no? que tenemos decimos extrae la enfermedad o la condición de la oración si alguna de las dos está mencionada ahora el prompt agent lo que está haciendo es en base a ese método que habíamos visto que genera esas metaprompts etc nos genera esta prompt final estás o sea alguien te ha pedido que extraigas las enfermedades o las condiciones de la oración que te acaban de dar pero acordate de ser cuidadoso y evitar incorporar cualquier tipo de elemento asociado como los patrones de herencia como bueno autosoram la tarea no no conlleva hacer presunciones o inferencias sobre los nombres de la enfermedad basados en otras en otros términos biológicos en el contexto etc pero pueden ver como los colores la verdad que lo hacen bastante simple la descripción de la tarea la clarificación del término una guía de cómo solucionar el problema cómo manejar las excepciones cómo darle prioridad y énfasis y cómo manejar el formato y acá podemos ver como la precisión o sea el puntaje de F1 se va de 0.52 a 0.645 o sea que estamos levantando bastante más la performance de nuestras prompts solamente cambiando este tipo de cosas y acá pueden ver cómo a medida que va iterando todas estas cosas va tomando un feedback de los errores que está teniendo y va generando mejores y mejores prompts y pueden ver el resultado acá que dice F1 acá 0.52 y va subiendo hasta 0.45 y pueden ver los colores que también va incorporando cada vez distintas cosas en la parte de la prompt así que bueno más abajo tienen ejemplos también bastante buenos de cómo de cómo hacerlo así que se los dejo este paper está está bueno tienen los ejemplos pueden ver preguntas a Fakes etc y finalmente lo último para decir es vamos a estar viendo cómo es toda esta parte de de ataques de Shale Breaking y cómo se usan también este tipo de prompts para hacer para hacer todo lo que son ataques adversariales a los modelos pero estamos en este momento hablando solamente de la capacidad de razonamiento y acá podemos ver otra discusión esto es muy nuevo también pueden ver la pregunta es si los modelos de lenguaje se pueden realmente criticar a sí mismos y mejorar básicamente iterativamente sus soluciones que es más o menos lo que estamos diciendo acá o sea lo que estamos diciendo es quiero que hables pienses en voz alta y te fijes si estás llegando a una solución correcta entonces lo que estamos diciendo acá es bueno razonar quiero que te fijes si lo que estás razonando es correcto o no quiero que empieces a hablar un montón y esto es básicamente la discusión que se va dando acá todo esto lo pongo en la descripción así que lo pueden ir viendo pero es interesante lo que se va dando en este caso en este caso lo que están diciendo es no todavía todavía no no pueden criticarse a sí mismos que es lo que tenemos acá pero es interesante se los dejo se los dejo ahí para que lo para que le den un vistazo si les resulta interesante así que bueno un video larguísimo larguísimo de ingeniería de PROMS pero me parecía que era importante charlarlo también y dejar ahí qué es lo último que está saliendo de los mejores laboratorios de investigación de AI así que les mando un abrazo grande chau chau